Vamos todos juntos, en busca de aventuras Ayuda y protección, será nuestra misión Somos EMA, GIA, CINIMAT Y hoy tuvimos una cena, Petronix Y un amigo en algún lugar, Petronix Me quiero grande, que más da, Petronix Petronix, defender, Petronix Go, Petronix, go, Petronix, go, Petronix Go, Max, go, Petronix Go, Petronix